Ese culito es premium, por tenerlo no tengo precio Salgo pa' la calle pa' buscarme los pesos Ya le perdimos el miedo a perder y quedar preso Ella factura con su cuerpo de bandolera Ella está rica, divina y preciosa Las tres quedan pocas cosas Cuando pasa una disco con su vestido rosa Ella está para otra cosa Para hacer su money Soy un OnlyFans Cuando abro la boca soy tu OnlyFans Mami yo te cuido como es un bonsai Por más que cuando cae el sol te quiera dar Mami Esa burra yo la compro, yo quiero que sea exclusiva Caixa por del barrio, nada detrás pero pussy Le gustan las letras reales, nadie mierda cursi De la flecha sigan el curso Acá nunca no tembló el pulso La cama mojada ya me convirtió en buzo Esa bici lo buscaba y se lo puso Treka se lo puso Sigan el curso Acá nunca no tembló el pulso La cama mojada ya me convirtió en buzo Esa bici lo buscaba y se lo puso Treka se lo puso Tomando una latita, bajo gramo en cantidad De esos que te dan la palidad No quiero verte a titubear Mmm, de estas no estrictas en Instagram Me las chupan los follow online Baby, sé que lo que tú quieres Pide y lo obtienes No quiero, no quiero, no quiero más amor Quiero seguir en el caserío Quiero seguir en el caserío Buscando los verdes Yanji quiero verte Llegan papeles Que bajen las mujeres Que quiero mi tiguerón activo Para esos culones Nosotros andamos en busca de los millones Dice que no me ama la Jory pero me quiere su amiga Mmm, ando haciendo la movida Las baby se pegan por la cabida Y chau tu vida, chau tu vida Para tu ex hacer la muerte de mi vida Para esos monos Sando un only fancy Cuando abro la boca suelto un only fancy Mami yo te cuido como un bonsai Por más que cuando cae el sol yo te quiera dar Mami, esa burra yo la compro Quiero que sea exclusiva Que sabor de barrio, nada extra pero pussy Le gustan las letras reales, nada es mierda cursi De la flecha sigan al curso De la flecha sigan al curso De la flecha sigan al curso Ya tu sabes quien soy No hace falta que lo digas pero Estamos reales con mi compañero De hacer ni sin mami Con el 3K Ya